Dices que de mi ya te olvidaste, y de tu mente borraste, cuando yo te hacía pom 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 Piensas que yo me quedé tranquila, y los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar pom 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 Mi cama suena y suena, mi cama suena y suena En mi cerradura, ya no entra tu llave, y saca ventura, que otra te la pague Con este abuelo no tienes pasaje, esta noche hay fiesta ahí pero tú no tienes traje Porque no, no te preocupes tu otra ya pasó, eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló, y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en jaque mate, no creas que puedes comprarme, ni con carteras, ni con esmaltes Mi vida cambió, es interesante, que desde que no estás me sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va, pensaste que entré en el presionillo viviendo plena Se enteró que estaba sola y me estalló el Instagram, ahí veo un DM que escribió un Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y 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 suena ¡Gracias!